Nunca te vi tan adorable como luces hoy El brillo de la luna sobra Tienes muchos hombres soñando de tu mano bailar Como sus luces fue el rosa roja Buscan tu mirar Y te mueves en tu traje rojo Y tu pelo irradia a luz hasta cegar Me hace entrar, linda mujer Oh, ven junto a mí Soy para ti Para mí No hay nadie aquí Bésame ya No lo puedo esperar Nunca olvidaré Qué bella luz es Más había soñado la diosa que pareces hoy Un ángel que ve mi soñar Ángel amante Y ve mi pensamiento como vuela brisa que hay Cuando sonríes y al mirar No puedo respirar Me estremece ver tu fuerte fino Combinarse con la claridad de tu bondad En la inmensidad En la inmensidad Linda mujer Oh, ven junto a mí Sí, sí, sí Soy para ti Tú para mí No hay nadie aquí No hay nadie aquí Bésame ya No lo puedo esperar Nunca olvidaré Qué bellas luces hoy Nunca olvidaré Qué bellas luces hoy Linda mujer Linda mujer Linda mujer Linda mujer Gracias por ver el video.